Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas cuando me levanto Tengo más motivos para ir al trabajo Allá están mis clientes, por ello sonrío Servir con el alma es mi gran desafío Con todo respeto le pido un permiso Yo entiendo que tiene el tiempo preciso Tengo una llamada pero aquí estaré Toda mi atención yo le brindaré En este gran día visito a mis clientes Concreto la cita oportunamente La hora acordada para mí es sagrada Amar y servir en cada jornada Soy cálido Ser cálido, incluyente, respetuoso con la gente Es un honor Servir con todo mi amor Y llega la tarde Ya nos despedimos Más gente contentos Nos dan los motivos Para estar alegres Para estar felices Una banca humana También es posible Soy cálido Ser cálido, incluyente, respetuoso con la gente Es un honor Servir con todo mi amor Toda mi pasión Soy cálido Ser cálido, incluyente, respetuoso con la gente Es un honor Servir con todo mi amor Toda mi pasión